Desde hace 10 años, Carcantero elabora osos de peluche con prendas. Actualmente, debido a la crisis sanitaria, tuvo que adaptarse cosiendo cubrebocas y pasar de osos de peluche tradicionales a confeccionar osos con ropa de aquellos que fallecieron por COVID-19. Hace 10 años se inició este proyecto en la Ciudad de México con mi hermana Ale Jiménez. Yo me mudé acá hace 4 años y empecé nuevamente a hacer ositos con la ropa de mis bebés, de mis hijos. Iban dejando la ropa, entonces me decían, mami, hazme un osito. Entonces los hacía con su ropa y poco a poco fui conociendo gente. Las mamás de los amiguitos de mis hijos vieron mi trabajo y fue de boca en boca. Desde antes de la pandemia mundial, Car ya confeccionaba osos con prendas de personas fallecidas y mencionó que es un deseo muy común entre quienes la contactan. Car también expresó que su objetivo principal al hacer los osos de peluche con prendas de seres queridos fallecidos es facilitar el proceso de duelo de manera de que sus parientes tengan algún recuerdo que abrazar. Ayudar a la gente a facilitar el proceso de duelo, de pérdida. Desde niños hasta papás, hijos, hermanos, todos lo llevamos de diferente manera. Entonces me ha tocado historias de que incluso con el osito le dicen a la nieta que falleció el abuelito. Y pues no es tan fuerte la noticia porque tienen un osito, tienen que abrazar o no se sienten tan lejos. Resaltó que todo es elaborado con mucho respeto. Las prendas son sanitizadas antes de confeccionar y a la hora de entregar para protegerse a ella y a sus clientes. Este es un osito que mandó a hacer ver de Tapia, de su hermano Gustavo Tapia. Me mandó un mensajito que dice, él fue un hombre lleno de alegría, siempre preocupado por las personas que lo rodeaban. Una persona muy querida, lamentablemente, en su accidente dejó a dos de sus hijas a quienes le pertenecerán estos muñequitos. Siempre serán su luz y es el tesoro más preciado que les deja. Si desean hacer algún pedido, pueden contactarla al número 664-794-1730. Es una linda experiencia. Les recomiendo, no sé si tienen alguna prenda de sus seres queridos o la ropita de su bebé. De verdad, es más que un muñeco, es revivir momentos y regalar algo único y personalizado. Es muy lindo, me encanta. Con imágenes y edición de Roberto Delgado, informo, para El Imparcial, Ashley García.